Se retomó el servicio de colectivo ya desde las cero horas, funcionan todas las líneas normalmente, salvo la 620 y la 382. La 620 es la línea en la que trabajaba Daniel Barrientos, asesinado en La Matanza en la mañana, en la madrugada del día de ayer, allí en Beirrey del Pino. En La Matanza, en el velorio, está trabajando Juli Rofo. Buen día, Juli, nuevamente. Buen día, María. Sí, a ver, Casa Velatoria, esto es Gregorio de la Ferrere. A las 11 de la mañana, 11, 11 y media, está previsto que empiece el cortejo fúnebre que va a terminar en Camposanto, un cementerio que está en González Catán. También La Matanza van a recorrer, esto nos contó el hermano de Daniel Barrientos, van a recorrer el barrio en el que se crió Daniel Barrientos, los ceibos, y van a llegar hasta el cementerio. En el último ratito empezaron a llegar algunos compañeros de trabajo, algunos delegados de la línea 620, nadie quiere hablar en principio con todos los móviles que estamos acá. En la Casa Velatoria hay gente, obviamente, visiblemente muy conmovida por lo que pasó ayer, con el asesinato de Barrientos, a quien le faltaba un mes apenas para jubilarse, tenía 65 años. Está acá su hija, su hija que es grande, trabaja, es policía, hay un detenido hasta ahora y está en plena investigación. Lo que está en plena investigación también son las características del crimen que ocurrió sobre el colectivo. Ayer el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que fue agredido, como todos vimos, señaló que tenía características particulares este crimen, autos que se acercaron al colectivo, demasiado despliegue para lo que es habitualmente un robo a un colectivo. Sí, la investigación, como decís, Julia, hay un detenido que es un remisero, la mamá dice que, aparentemente, que tiene una coartada, digamos, o sea, que estaba con su pareja, que es inocente. Y charlábamos nosotros con la mamá de Yamila, que era la pasajera que iba con su hijita rumbo a tratar de conseguir un turno médico en un hospital acá en la ciudad de Buenos Aires, y van en la primera fila, que esa es la única que robaron. Ella nos contaba la mamá que en las imágenes que se ve hay una mochila rosa que se llevan al bajar del colectivo, que esa es la mochila de su hija. Y hay una especulación de que se les pudo haber escapado el tiro. El policía que estaba dentro del colectivo, que es un policía de la ciudad de Buenos Aires, habitualmente pensemos que son las 4 y media de la mañana en Conurbano Profundo. Hay mucha enfermera, mucha gente que va a laburar, mucho policía, que suele incluso, una de las dudas que les despierta a los investigadores, el caso es que dicen que es sabido que a esa hora en colectivos puede haber mucho policía, estaba de civil, en este caso el policía de la ciudad de Buenos Aires, y creo que fue prudente, hay que terminar de reconstruir todo, porque ha habido otras circunstancias en las que en un lugar tan pequeño, con más pasajeros, la situación lejos de mejorar empeora si se identifica al policía como policía, y esperó a que bajaran y recién entonces empezó a disparar desde el colectivo una vez que ya no estaban adentro de este policía. Pero seguramente va a ser un testimonio importante el de este policía que iba en el colectivo. Lo que decía Berni ayer, porque siempre cuenta un poco, acomoda los datos, ¿no? Dice, ya hubo un reconocimiento del que está detenido, uno de los testigos lo reconoció y otro no lo reconoció. Hay que ver, también son cuatro y media de la mañana, noche, nos dijo la mamá de Yamila que entró con la cara tapada, el que entró al colectivo y que por eso le llamó la atención a ella y enseguida se puso como en alerta porque sentía que le iban a robar. Con lo cual me parece que está todo en una... Cuando no pueden resolver un crimen también dicen que es raro, ¿no? Y le ponen como la sospecha de que puede haber algo de desestabilización política detrás, etc. Sí, tres cosas. Primero, hoy en principio declararía ante el fiscal la persona que está detenida. Segundo, ese reconocimiento de parte de los testigos, pensemos que la acción ocurrió en 13 segundos. En 13 segundos en los que además uno obviamente entra en shock, se asusta, con lo cual es una escena muy corta para la cual después te tenés que pronunciar como testigo de lo que acaba de pasar. Y por último, respecto de esto que decís, María, de... Bueno, siempre que se señala esto de es raro, bueno, ayer fue evidentemente repudiable lo que pasó con el ministro Berni, pero también se hablaba de, bueno, la gente no da más, hay que ver finalmente quienes atacaron al ministro Berni, pero hay algo de no asociarlo a la crisis de representación que puede estar ocurriendo. A ver, porque, a ver, vos decís, ¿quién le pega a Berni en el lugar? Sí, 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 lo que yo digo es que, digamos, cuándo va a ser el momento de revisar cuál es la crisis de representación entre la clase dirigente y lo que está pasando en la calle. Claro, como la distancia. Ahora, en lo que pasó ahí, concretamente, referido al accionar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, estamos tratando de hablar con Bursaco, nos dijeron que es muy difícil, lamentablemente, pero hay dos situaciones polémicas ahí, por lo menos, ¿no? Una es la decisión de la policía de la ciudad de sacar a Berni en contra de la voluntad de Berni, que Berni después se quejó, primero los había dicho que actuaron de acuerdo al protocolo, a la noche se quejó. Yo creo que, en principio, me parece bien que lo hayan sacado, me parece que dejarlo en riesgo en una situación así es una responsabilidad para la policía. Pero después me mostraba, hay imágenes de una policía sacudiendo el escudo que le pega como en el cuello, digamos, a uno de los choferes, que realmente es un accionar... ...de tanto en el cuello. Claro, usar el escudo como arma para pegarle a alguien es un peligro, francamente. Sí, y en un escenario que, por lo menos en el recorte que se ve en el video, la persona que sufre el golpe por parte del oficial de la ciudad no está haciendo nada. No, nada, nada. También es cierto que hubo cinco heridos de la... ...o siete heridos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ocho heridos. ...atendidos en el Churruca junto con Berni. Y, digamos, la situación de Berni también obliga a esos policías a ponerse cuerpo a cuerpo, a separarlo. Con lo cual, también hay que ver cuánto la actitud de Berni, digo, obliga a la policía a ponerse en una situación en la que también quedan ellos en riesgo. Sí, sí. Pero igual pienso que el mayor riesgo lo corró un trabajador a las cuatro y media de la mañana arriba del colectivo que manejaba desde hace décadas. No, bueno, no, no, ni hablar. Son cosas distintas, digamos, ¿no? El hecho en sí mismo y lo que ocurre después ahí en el corte de los colectiveros. No, no. En eso me parece que fue razonable la reacción de Berni. O sea, dijo que no va a presentar ninguna denuncia y mantiene el foco sobre el crimen, digamos. Y si bien, obviamente, va a televisión con la cara golpeada y sabe todo lo que eso significa, lo que me parece que en su discurso tuvo bastante lógica el planteo de decir, che, acá lo importante es esto, concentrémonos en que acá hay un crimen que hay que esclarecer y hay que tratar de prevenir y generar mejores condiciones o más seguras para los colectiveros en general. Bueno, Juli Roffo, entonces, desde La Matanza en el velatorio que seguirá allí hasta las 11 de la mañana. Así es, María. Un beso, Juli. Hasta luego. Hasta luego. 7 y 45 de la mañana, húmeda esta mañana, casi 16 grados. Esto es Dua Lipa.